Este 15 de mayo es el Día de la Maestra y el Maestro. Queremos ofrecerles nuestro más sentido homenaje, nuestro más caluroso abrazo de gratitud. A través de la Estrategia Poder Pedagógico Popular, hemos venido implementando actividades relacionadas con la participación, con la oportunidad de opinar sobre la política educativa en todos los rincones del país. Oportunidades de formación, posgrados, licenciaturas para los normalistas, y oportunidades de bienestar. Un incremento muy importante en los ingresos, por ejemplo, de un 17% en promedio, más de 4 billones de pesos en el país. Y lo que más trabajo nos ha costado, la posibilidad de hacer un cambio en el modelo de salud, que ahora está pasando por una transición difícil de la mano del Ministerio de Salud y las entidades del FOMAC, FECODE, y los Ministerios de Hacienda, Trabajo y Educación. Una transición que nos ocupa día y noche, que nos preocupa también, pero en la que esperamos que pronto estas entidades que han estado a cargo logren estabilizar el sistema y tengamos un mucho mejor servicio de salud para nuestros docentes. Sabemos que se necesita que la sociedad reconozca la labor de las maestras y los maestros. En cada una de las 43.000 sedes que Colombia tiene, el liderazgo comunitario, la posibilidad de tener un intelectual en la comunidad, es contar con esa profesora, ese profesor que es la compañía de los niños, que es quien más ha estudiado, que es quien más acceso tiene a las redes sociales, a las fuentes de información en el mundo, a la solución de situaciones muy dolorosas cotidianas. Por eso, por ejemplo, estamos ampliando la orientación escolar. Y también, como ustedes saben, el preescolar, con 6.000 más maestras de Prejardín y Jardín, la posibilidad de que la formación integral llegue con muchos más tutores, ya no solamente en lectura y matemáticas, sino también en tecnología, en arte, en deporte y especialmente en la formación ciudadana, fortaleciendo la educación media en las zonas rurales. En realidad, hemos ampliado la planta docente, más de 11.000 cargos, en un momento en el cual la matrícula del país no crece y eso significa que hay cada vez más colegas en posibilidad de atender. Además, hemos tenido el concurso de incorporación de docentes a la planta permanente. Estamos terminando el periodo de prueba y eso significa personas que tienen más estabilidad laboral, más oportunidades de hacer planes a largo plazo con sus comunidades. También hemos buscado mitigar el impacto que ha tenido este cambio en los docentes provisionales. Sabemos que ha sido muy duro para muchos docentes provisionales tener que dejar sus trabajos de años por este concurso y por eso hemos buscado que haya oportunidades para que se reconozca su experiencia, su arraigo en estas vinculaciones a través del sistema maestro, reconociendo las situaciones duras que implican el retén social, etc. Así es que queremos el día de hoy decirles que seguiremos haciendo todos los esfuerzos que podamos, siempre entendiendo que nosotros somos el factor menos importante en este proceso. Y ustedes, cada maestra y cada maestro, con sus estudiantes, con sus familias, en su comunidad, son quienes hacen toda la diferencia para que este país salga adelante, construya paz, construya prosperidad, bienestar social. De verdad, les enviamos un gran, gran saludo de gratitud. Muchas, muchas gracias por el trabajo que hacen. Colombia, potencia de la vida.